Música Música Estamos tan equivocados O me quieres y yo te quiero igual Pero al final no decidimos Y vivimos sin saberlo O me contienes con tus besos O te alejas sin conocer el por qué A mí me ha pasado lo mismo Yo no sé lo que me pasa Lo que nos queda es elegir Una de dos O nos queremos o adiós Lo que nos queda es elegir Una de dos O nos queremos o adiós Música Buenas ondas Música Será mejor que lo pensemos Que queremos Para esta historia de amor Si no es posible la cordura Nos acecha la locura Debemos ver en esta oscuridad Si la culpa es compartida o no Y si no hay culpa en esta historia Debemos saberlo ahora Lo que nos queda es elegir Una de dos Una de dos O nos queremos o adiós Lo que nos queda es elegir Una de dos O nos queremos o adiós Música Música Música